Bambino plateado por la luna, rumores de milongas toda mi fortuna Hay un poeta en el que sonja, en la corta de abistongas Mientras cae una pereta, linda como una flor Es pera, cuquita, con buena quieta luz de un cuarón Barrio, barrio, que tendencia de una inquieta de un borrio sentimental Bellas, ruido, es todo el barrio, barrio, me lo hacía Le arrapan viejos barrios Perdonía si abocaste, se me enviaron los lágrimas Y al rostro del puerto impenerao, es un beso prolongado Que tendrá mi corazón, como una de taitas y cantores De brotas y en el vero de todos mis amores En tu muro con mi acero, yo grabé el nombre que quiero Barrio, rosa, la milonguita, era muy amargo Y en la primer cita, la pa y carita me dio su amor Barrio, barrio, que tendencia de una inquieta de un borrión sentimental Benas, ruido, es todo el barrio mal Melodía de azar a married, viejos barrios Perdonía si abocaste, soy tonta un lágrimas Que al rodar por tu encendelao es un beso prolongado que te da mi corazón Que al rodar por tu encendelao es un beso prolongado que te da mi corazón